Hola, del señor Ángel Romero Vámonos todo el mundo al centro de la pista bailada con de lo nuevo en la ciudad de Puebla Aquí te lo presentamos Domingo Arena ¡Guau! ¡Sonido de la cola! ¡Culterri! ¡Ana Laura! ¡Es su viejo Jesús! ¡Ándale! ¡Ándale! Entre esquinas y nopales Angelitos locos únicos y originales Para mí que pico el chamelo Tavo, este Chabaco, camaritas, pico y poni El A, Alejandro El famoso aún siempre A, L, C El sol después de luna brilla Chicos, güeyes La pura maravilla Cocholo, Lalo, López O, Alex El famoso Richie, Pablo La, Juan Boca El famoso Felipe Cus Cus, Cus, Cus Ernesto Fomoso Juan Carlos El pequeño Colas Dame un abrazo Siempre con Drácula Yeah, 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 yeah Para mi compadre Sonido Poblanito Ándale Ándale Después de este tema ya viene la presencia de mi compadre Ándale A poco estamos en China Ya vemos al revés Para Sonido Estrella Antillana El famoso Jesse Scrappy Hoy presente Con Sonido de Ándale 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 Estados Unidos y México Hay una frontera RC Junior Aquí donde sea Hoy contigo Sonido Drácula Venga ya Venga ya Báilelo Yeah, 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 yeah Quedó el tiempo por nacer Nacimos para darnos a conocer Toda la organización Famoso Tanti Que presente Hoy venga para Daniel El famoso Julio Alicia Luis Manuel El famoso Magasense Lalo lo dice El famoso Julio siempre con Domingo Arenas ya presente Cuéntenlo, cuéntenlo Dracolá, préndame la veladora Verde, blanco, rojo, los colores de mi bandera Rosario esta noche, me represento A todo mi diablo, esta noche toda mi bandera Maldito Pumbasillo, sicario, cholo, rojo Scrapi, Peño, Lalo, el famoso Pitufo Cochiloco, el famoso Trevo Chuleta, el diablo, y todos los que me faltaron Familia mexicana Todos bailan, todos brinca Organización Pitufo, la reforma Aquí se rifan, el famoso Camellomocos Charmín, piojo, sonrisa, un pollo fuerte Ya, 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 ya Barreta, joder, pollo Andele, 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 andele No venimos a disputar, mucho menos, a desmadrar A Pachurra, Leguero, a Berbulte Rivil, léngase ese saludo Venga, 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 venga No venimos a disputar, ni a mucho menos, a desmadrar Los varios points, llegaron para gobernar, esta noche con Rácula Este lado derecho, ámbale, el catalón de Duñas Greya El Chelito Camamita, esta noche, Capito, por si ha prevén beben luz ¡Váñalo! ¡Qué bonitas luces y que llero puto! Organización Madagascar, 8 aniversario Una rosa se marchiva, el capillón se derrumba Leeremos diablitos y malditos niños Malos, a la tumba, puma, sucia El famoso dicario, famoso cholo rojo El rapi lalo, pequeño pitujo, diablo Estrepo, cochiloco, famoso cochiloco ya presente Pensaron que no íbamos a venir Y pensaron que no íbamos a caer Se la pelaron, ya estamos aquí La banda UFC Junior jamás lo van a vencer Soy yo, drácula Llema ya Desde Tlaxcala Cite ojos de conchas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sonido Drácula Del señor Ángel Romero Mi chamaco, mi niñas Buenos días Vamos a darle cámaras y micrófonos A un sonido que se encuentra aquí Pero antes de decir, muchos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Los RC Los número uno